Petro, el gran privatizador. Por Hernán Uribe López. Tal como ya lo había anunciado el año anterior, Petro, sin necesidad de reforma legislativa, logró destruir el sistema de salud colombiano. Sistema que gozaba de más del 70% de aprobación por parte de los usuarios y era calificado por expertos como uno de los mejores del mundo y como el mayor logro social de Colombia en los últimos 30 años. El éxito destructivo de Petro se basó en subestimar sistemáticamente el valor de la UPC, el monto que las EPS reciben del gobierno por cada peleado, y en el atraso del pago de los presupuestos máximos, los pagos relativos a servicios y tecnologías no incluidos en la UPC, con lo cual reventó financieramente a las EPS. Si el gobierno no apropia los recursos presupuestales suficientes para garantizar la prestación del servicio de salud, que hace 10 años fue declarado derecho fundamental, ningún sistema que se proponga será viable. Es decir, el problema no radica en las EPS sino en los costos crecientes de ese derecho fundamental, y los costos siempre serán crecientes, ya que por aumento en la esperanza de vida de la población, cada vez pesarán más los pacientes de mayoridad, y todos los días habrá nuevos tratamientos médicos y medicamentos más eficientes y costosos. Necesidades ilimitadas y recursos finitos implica que ningún sistema de salud del mundo tenga un equilibrio financiero sostenible, o se acortan los costos o se incrementan sin cesar las fuentes de financiación. En consecuencia, la obsesiva estatización del sistema de salud colombiano no solucionará los problemas anteriores que se presentaban, especialmente en las zonas rurales más apartadas, sino que logrará el efecto contrario, la privatización de la salud. El buen servicio sólo estará accesible para los que tengan con que pagar la atención médica privada. Los demás, la mayoría, estarán sometidos a los caprichos e influencias de los políticos regionales, que se apropiarán los presupuestos que les haga llegar el gobierno nacional y a su modo la privatizarán para su beneficio personal. Es decir, volverá al mal servicio en las épocas del Instituto del Seguro Social y el retroceso en la cobertura. Hay que recordar que la cobertura del Instituto del Seguro Social hacia 1991 era inferior al 28% y lo normal eran las prolongadas demoras en la atención. Bienvenidos al pasado. Petrum, además de priorizador, resultó reaccionario, perjudicando a los más pobres a quienes dice Reimil. Pero su espíritu privatizador ni empieza ni acaba ahí. Ya has conocido que el control del territorio nacional se lo ha ido entregando a la delincuencia y el narcotráfico y la minería ilegal, dándoles el derecho de explotar no solo a los recursos naturales, sino a la población civil mediante robos, extorsiones, secuestros y otros abusos. Basta oír las declaraciones de los gobernadores de los departamentos de Caquetá y Cauca. Y todo es el lucro libre de impuesto. Aunque son entendibles estos beneficios que les otorga, pues cuenta con que serán su respaldo para el autogolpe de estado que quiere hacer. Ya lo dijo hoy Wilson Arias, senador del Pacto Histórico. Quiero hacerle un llamado al Estado Mayor Central, FARC, al NN, a las distintas denominaciones alzadas en armas en Colombia y hacerles notar lo siguiente. Nuestro gobierno está siendo perseguido por buscar la justicia social que siempre ha acompañado las banderas de la paz en Colombia. Toda una invitación a la guerra civil. También los recursos del presupuesto nacional destinados a la población más vulnerable, de ser ciertos los múltiples escándalos de corrupción, se han desviado a manos de particulares, políticos amigos e incluso de la oposición, con magnánima liberalidad. Petro es ahora un Robin Hood invertido. Le roban los pobres para darles a sus corruptos amigos ya suficientemente ricos. El resumen su ideología progresista se reduce a aliarse con delincuentes y asesinos. A propósito de esos aliados, cuenta a Marta Sem que la Itania de Mussolini, un político copartidario suyo, intentaba convencer a un campesino de afiliarse al partido. Este se legaba aduciendo que él era socialista, ya que su padre lo había sido, lo mismo que su tío y su abuelo. Ante la precariedad del argumento, el político le replicó, ¿y si su padre hubiera sido ladrón y su abuelo un asesino, qué sería usted entonces? En ese caso, respondió el campesino, sí, sería fascista.